¿Por qué Dick Grayson se hace llamar Nightwing? Dentro de los cómics existen distintos orígenes del nombre del personaje, e incluso dentro de la serie de Titans podemos ver otro origen muy distinto al de los cómics, pero dentro de las historietas el origen de dicho nombre es gracias a Superman. Como ya dije, hay distintos orígenes, pero el que más suena es el del cómic Nightwing año 1, en donde Batman despide a Grayson para que ya no trabaje más como Robin, por lo cual el chico iría a Metropolis para conversar un poco con Superman, ya que este le tenía un gran respeto al hombre de acero. Superman le contaría acerca de un héroe criptoniano el cual llevaba el nombre de Nightwing, y al saber más acerca de la historia de dicho héroe que más bien era un justiciero, Grayson se sentiría inspirado por este, tomando el nombre de aquel héroe de la historia. Es así que gracias a Superman Dick tendría su nuevo alter ego. Como curiosidad, Superman fue el original Nightwing, pues tomaría ese nombre al estar atrapado en la ciudad de Kandor,